Buenas tardes chicas, este video es para recordarles que no olviden hacer su reembolso en Saving Star, este reembolso lo pusieron esta mañana, están regresando un dólar cuando compra el detergente All, este que viene acá en botella, ya saben que tuvimos unos cupones disponibles en coupon.com de 3 dólares de descuento en 2, si usan ese cupón van a pagar solamente 49 centavos por cada botella de detergente y tenemos un reembolso de 1 dólar en Saving Star, así que nos quedan completamente gratis y con ganancia y para este tenemos un reembolso en Saving Star de 2 dólares y ya saben que tenemos cupones que llegaron hoy domingo 22 de abril de 2 dólares de descuento para este producto, le quedarían totalmente gratis en Walgreen usando ese cupón y tienen una ganancia de 2 dólares en Saving Star porque el reembolso es de 2 dólares para este y 1 dólar para el líquido.